De nuevo, una vez más, Jehor y Familia en la ciudad de Nueva York. Bienvenido. Gracias, hermano. Gracias. Hablaba que en el 2016, Colomé de Nueva York, tuviste la oportunidad de jugar en la post-temporada. Ahora, con este nuevo uniforme de los atléticos, tienes chance de nuevo. ¿Qué me tienes que decir? Como te digo, recuerdo todo en el 2016, ese juego como si fue hoy. No logré lo que he andado buscando, pero gracias a Dios me ha dado una segunda oportunidad para estar en un juego de nuevo como ese. Voy a dar lo mejor de mí como siempre y sé que la cosa no va a salir como nosotros queremos. A pesar que los Yankees de Nueva York ganaron 100 partidos en la temporada regular, ustedes los atleticos de Oakland batallaron hasta el final de la temporada para lograr quién iba a ser home club, o sea, dueño de la casa en este partido de vida o muerte. Ustedes tuvieron la mala suerte que los Yankees lograron y están aquí hoy en el Bron, el Yankee Stadium, para celebrar este miércoles ese partido. Como te digo, los últimos dos meses este equipo ha venido luchando, hemos venido ganando partidos, porque recuerdo cuando me cambiaron el equipo estaba como a nueve, nueve juegos, ocho, no recuerdo bien. Y he venido disfrutándome todos los últimos dos meses con este equipo, porque es muy difícil tuve un equipo que esté en la segunda mitad a nueve, diez juegos, y de repente tuvelo jugando un juego de vida o muerte. Me he disfrutado mucho los últimos dos meses con este equipo, porque tenemos un grupo súper especial, porque venimos luchando, cada quien siempre dando el 100% cada día. Y gracias a Dios logramos el propósito, que era meternos. Y mañana tenemos la oportunidad de salir al terreno y dar lo mejor de nosotros y seguir hacia adelante. ¿Cómo está el optimismo en la cueva? Bueno, eso es lo más alto que tenemos en este equipo. Desde que yo llegué, la energía que tiene este equipo, lo que brinda el manager, todo, mi hermano, todo. Es algo impresionante, es algo que hace sentir al que llega, que no es de casa, lo hace sentir cómodo, como yo me siento.